Amén. Amados hermanos y hermanas, como cualquier fiesta eclesiástica, la fiesta de Pentecostés es en primer lugar una fiesta de agradecimiento, una oportunidad donde los creyentes se juntan para agradecer a Dios por algo muy especial. Quizás por la encarnación del Hijo de Dios, por el sacrificio que Él trajo, por la ascensión al cielo y por la promesa que Él dio de volver. Y en Pentecostés, los creyentes se juntan para agradecerle al amado Dios que Él ha enviado el Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo. Ahí podríamos decir ahora, esto es muy teórico. No es así. Dejadnos retorceder al tiempo de los discípulos. Ellos han podido vivir a Dios de una forma muy especial porque lo reconocieron en el Señor Jesús. Y esto hoy, no nos podemos imaginar lo que era para un judío. Vivir a Dios de esta forma. Ellos han vivido que Dios ahora les estaba muy cerca. Él habla con ellos y hacia ellos. Dios mismo les enseñó. Él les consoló. Dios oró con ellos. Dios los defendía cuando estaban atacados. Y esto para los discípulos era algo muy especial, poder vivir a Dios de esta forma. Y cuando lo han podido entender por completo y reconocer, entonces Jesús les dijo, ahora me voy, vuelvo con el Padre. Pero ahí vino y se manifestó todo el amor completo de Dios. Y Jesús les dijo, no os dejaré solos porque os mandaré al Espíritu Santo. Y cuando uno se detiene en esto y piensa en esto, nos damos cuenta lo importante que era esto. Si no hubiésemos retrocedido al tiempo antiguo, donde Dios estaba muy, muy lejos en el cielo. Pero como Dios envió el Espíritu a la tierra, hoy en día podemos vivir y sentir la cercanía de Dios para nosotros. Dios habla con nosotros. Él nos defiende, nos consuela y nos ayuda a través del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es motivo grande de agradecer Pentecostés es aquel día donde la iglesia a la cual fundó el Señor Jesús se manifestó el primer día, donde era visible. Y también por eso podemos agradecer que Dios fundó esta iglesia, donde podemos encontrar salvación, donde podríamos encontrar la salvación, si no en la iglesia de Jesucristo, porque Él quería transmitir la salvación. Nosotros seríamos unos pobres si Jesús no hubiese fundado esta iglesia. ¿Dónde podríamos encontrar esta salvación? Solamente se puede encontrar a través de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo también es la comunión de los creyentes. Hermano, hermana, ¿te puedes imaginar cómo sería si tú estarías solo por completo? Uno que lucha solitaria o solitario, solo en una esquina, en un rincón. ¿Qué seríamos nosotros? Sin la comunión de los creyentes en las filas de los hijos de Dios, la maravillosa comunión que siempre podemos vivir, esto se merece un agradecimiento. Agradecemos a Dios que Él envió Su Espíritu hacia nosotros. Agradecemos a Dios que Él nos ha regalado la iglesia de Cristo, la comunión de los creyentes. Amados hermanos, en el mundo de hoy, mucha gente tiene su opinión, y esto ya está bien así. Y cada uno tiene la preocupación de que todo el mundo sepa lo que él piensa y la opinión que tenga. Yo vengo de un país donde es muy común las manifestaciones. Salen a la calle, típico francés, donde se va a la calle para manifestar su opinión y decir cuando algo no está bien. Y vosotros también, vosotros también sabéis mi opinión sobre Internet y de la gente que piensan que tienen que manifestar todo lo que piensan. Y por el otro lado, estamos viendo como Jesucristo está perdiendo valor. La fe en los valores cristianos está en declive. Ahí también queremos dar una señal nosotros. Es importante para nosotros que en nuestra sociedad los valores cristianos no se pierdan. Y esto significa que esto ya comienza en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento. Pero también para esto es necesario una manifestación pública. Y esto es la visita del servicio divino y la celebración de la Santa Cena, donde los creyentes se esfuerzan de unirse y de celebrar juntos la Santa Cena, porque de esta forma quieren agradecer al Señor Jesús por su sacrificio. Y como quieren dar testimonio, nosotros lo hemos reconocido y quedamos en esto. Jesucristo es la verdad. Él es el que nos ayuda. Él es el camino. Y Él es la salvación. Seguramente no sería bueno que este aspecto de la celebración de la Santa Cena se pierda. Y cada vez que gustáis de ello, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Si un creyente se queda en su casa y no celebra la Santa Cena, el Señor Jesús tiene un testigo menos. Una voz que se apagó de la que antes decía, también yo creo en Jesucristo, y yo también confirmo que Dios es la verdad en Jesucristo. En un mundo donde tanta gente se esfuerzan tanto para hacer manifiesto su opinión, este es el camino que el Señor Jesús mismo ha puesto. Si tú realmente quieres manifestar que Jesucristo es tu Dios, tu obra, tu verdad, tu camino hacia la salvación, entonces dejadnos celebrar la Santa Cena. Y otra vez digo y repito, no quiero decir con esto de que vengan más hermanos a los servicios divinos. No es lo que yo pretendo, ni es mi asunto ahora. Si no, quiero iluminar este asunto desde la vista del Espíritu Santo. Nosotros no queremos aflojar en esto. Nosotros queremos demostrar en qué creemos y qué es importante para nosotros.